Hemos visto movilizaciones tumultuarias, que es la expresión que utiliza el ministro del interior en su comunicación con el señor John Hicharén. Esas movilizaciones tumultuarias para garantizar la ley y el orden y la tranquilidad de todos los catalanes, el gobierno ha decidido desplazar unidades de refuerzo para apoyar a las unidades del cuerpo de nuestro escuadra que tienen en terminadas determinadas.